Música 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 ¡Chin, chin, 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 chin! ¡China! ¡Otra está riendo de por a por a! ¡Pari, la pancha! ¡Y el caso de aban! ¡Cuántas años! ¡Amosito! ¡Y otros! ¡Pari! ¡Y otros que! ¡Y a tu libreza! ¡Está en flora! ¡Está en flora! ¡Está en flora! ¡Está en flora! ¡Así estoy llorando! ¡Así estoy llorando! ¡Así estoy llorando! ¡Recordando esos momentos! ¡Recordando esos momentos! ¡Para salvo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, cancayo! ¡Pajarro! ¡Así estoy llorando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Escucha! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.